Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Turca. Ahora sí, comenzamos. Sí, realmente me vieron bien en un partido que se antojaba muy difícil, un partido que iba a estar complicado, como se vio, con situaciones para ambos lados, pero Jorge muestra un aplomo desde que llegamos acá y lo conocí, un aplomo diferente, es un chico que va a ir trabajando y me imagino que va a ir mejorando porque su actitud es sumamente buena. Hoy, ante la vicisitud y el problema que tuvo Jorge Torres Nilo, él hizo un gran papel en una cancha que iba a ser difícil, que lo iban a traer a él precisamente, el loco, pero cumplió y le hizo muy bien al equipo. En cuanto a Luis, bueno, Luis es un chico que lo conozco hace tiempo, viene mejorando y estaba dolido por no haber podido jugar el partido anterior. Él quería, pero bueno, las lesiones son así, a veces uno no elige. Y hoy creo que tiene su premio al final del partido, que en definitiva es el premio para todos nosotros. Acajar un penal en el minuto final termina siendo decisivo y bueno, nos quedamos con ese punto que no vinimos a buscar, pero que no nos trae un mal sabor de boca. Hoy me animé a meterlo a Diego para darle un poco más de secuencia de entrenamiento, de fútbol, nos podía servir por la banda izquierda, entró en una posición que no lo había hecho el torneo pasado y falta compactar esas cosas. Después el fútbol es caprichoso. Hoy creo que, salvo una situación que tuvieron ellos frente al arco y el penal, las más claras fueron nuestras y eso se pensó, eso se habló, eso se trabajó, le sacamos volumen al equipo y buscamos verticalidad. Pero también hay algo, el cansancio y no tener a todos al 100 afecta sobre el final del partido. Son cositas que hay que ir ajustando. Este primer tercio no culmina hoy para mí, culmina contra Pumas, la fecha que viene. Y ahí tenemos chances de poder ajustar cosas todavía. Hemos enfrentado a América, Santos y Toluca, tres equipos de los mejores del fútbol mexicano. Y realmente el resumen o el balance es positivo. Así que tenemos que estar tranquilos y pensar en seguir de esta manera y recuperando puntos para poder seguir peleando arriba. Sí, claro, importante el cuidarse. Yo pedí un poquito de descanso por la herida. Pero bueno, ya me encuentro al 100% para competir por la titularidad. Yo creo que el equipo viene de menos a más con estos tres partidos que lamentablemente uno se perdió, uno empatado y bueno, los dos empatados. Pero lo importante es sumar. O sea, yo creo que el equipo va bien, lamentablemente con esos tres resultados que nos queda un poquito de mal sabor de boca. Pero bueno, a seguir mejorando que esto hay que seguir adelante. Yo ahí le hablo un poquito a él. Yo creo que eso es importante para hacer dudar al rival. Y bueno, ahí termino la fortuna de taparlo. En casa nos tenemos que hacer fuertes. Yo creo que ahí tenemos que aprovechar la localía y bueno, a seguir mejorando que hay que seguir trabajando bien. Fue un partido difícil, una bonita experiencia en mi primer partido titular. Hacerlo acá en Jalisco, como tú lo comentas, en mis tierras. Y creo que fue una motivación extra de que estuviera mi familia presente. No, una cancha como tú lo mencionas, muy complicada. Y bueno, no es un punto malo. Seguimos sumando y seguimos ahí en la pelea. A mi familia que siempre está presente. A mi papá y mamá, que son el pilar y mi gran motivación. Gracias a Dios, sí. Es verdad que hace un tiempo, un rato ahí que estaba afuera de los partidos. Pero gracias a Dios la oportunidad de regreso. Y ahorita continúa trabajando para estar presente ahí siempre. Así es, espontáneo. Vamos trabajando. Tenemos la oportunidad, primero Dios, que vamos a sacar adelante. Arrancar con los tres puntos que necesitamos ahí ahorita. 100%. No tenemos excusas, tenemos que ir con todo. Sí, la verdad que ha sido un partido muy trabado, muy luchado. Al final yo creo que aquí en México sacar un punto fuera, y más en casa del Atlas, que yo creo que va a dar mucha guerra este torneo. Yo creo que es muy bueno. Sí, yo creo que durante 90 minutos, aunque ha sido muy disputado siempre, yo creo que las más claras las hemos tenido nosotros. Aunque se han encontrado con el penalti en el minuto de 93, que nos pueden haber dejado con cero puntos. Pero bueno, yo creo que el empate ha sido merecido y por eso se fue el penalti. Hace, si conseguimos sacar la victoria contra Pumas, son 14-21. Yo creo que es más que el objetivo. Y yo creo que al final todos tenemos claro que ahora tenemos que descansar un poquito y pensar en Pumas para sacar los tres puntos. La verdad que fue un partido muy difícil, era muy intenso. Tuvimos para ganar el partido, después al final se nos complicó y Luis con la calidad que tiene nos regaló ese empate. Pienso cinco chances de gol claritas, pero no pudimos concretar. Pero vamos a estar trabajando en la semana para poder ya el domingo en casa poder sacar los tres puntos. Estamos muy unidos, estamos trabajando muy fuerte y el domingo va a ser vital para nosotros y como siempre vamos a salir a ganar todos los partidos. Vine a sumar, estoy trabajando de la mejor manera. Me gusta muchísimo trabajar con mis compañeros. También el profe me da mucha confianza. Entonces espero seguir en esa línea y darle mucha alegría a esa gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!